Música Bueno, la Universidad de Costa Rica está impulsando mucho el estudio de mujeres y para mí eso es increíble porque cuando yo empecé, pues las oportunidades no eran tantas como las hay hoy día. Para mí ha sido increíble ver mujeres en ingeniería eléctrica, ver mujeres en ingeniería mecánica, ver tantas mujeres siendo impulsadas, esa capacidad que las mujeres tenemos y que la universidad está tomando ventaja de esa habilidad y la diversidad que las mujeres traemos al campo de ingeniería, al campo de física, matemática, todos esos aspectos. Música